Si tienes un proyecto grande o medianamente grande como es en este caso podemos ver que tenemos varios archivos .dart lo mejor sería separarlo en paquetes, es decir vamos a tener un código más ordenado para eso hemos creado una carpeta llamada package, dentro de ellas tenemos el backend y el model y por supuesto para que se genere el paquete debemos crear un archivo pubspec y am y mandar por default las configuraciones requeridas para que genere el paquete después de eso podemos ya tener separado nuestro código para que sea más fácil buscar en si esto no afecta al rendimiento de la aplicación en general sino más bien sirve para mantener un orden y poder encontrar archivos de forma rápida y fácil y para importarlo simplemente damos el nombre del paquete y el pad, es decir donde está ubicado en este caso como esté en la raíz le ponemos punto y mandamos la ruta del paquete con eso quedaría importado y estaría listo para usar en nuestro proyecto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!